hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a avanzar en las misiones que tenemos pendientes en este caso deberíamos viajar hasta acá pero no voy a ir hasta allá voy a terminar primero a ver a ver qué nos falta alex seguridad contrabando pues contrabando está en amarillo bueno vamos a hacer este de seguridad que aparece tenemos algún helicóptero por la zona solo coche bueno vamos al coche si hay helicóptero vamos este se sube solo estos se suben solos hacemos limpieza aquí y nos llamó el helicóptero porque queda lejos vamos a ver si no hemos perdido la práctica mira lo vale vamos a sacar algo que lleva sus fusiles vamos a sacar el drone y empezamos los matones del cártel son sólo dos eso es todo a mí no hay que se quiere es el que está aquí que hay que hacerle y interrogarlo hoy venga pues vamos vamos hay que interrogarlo no no hay nadie más yo voy a subir a interrogar a este desgraciado que pasa dónde estás calma camina venga te gustaría salir de aquí con vida dime dónde están los helicópteros localizado un helicóptero del cártel repleto de provisiones llevémoslo hasta los rebeldes vamos 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 a buscarlo que sería en 1.5 kilómetros vamos a ver en este kilómetro kilómetro en este helicóptero y vamos a ubicarlo a ver si no hemos perdido la práctica he tenido muchos días que no he jugado esto lo siento mucho y sé que mi compito fanny moment ya está muy avanzado o sea terminando ya la serie la serie es larguísima pero él ya la está terminando entonces vamos a poner un poco las pilas para acercarme un poco a hoy no 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 por favor no me ha pasado eso rozando vale pues vamos arriba 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 si no lo has visto hay un gameplay mío en mi canal de cómo conducir un helicóptero y eso te puede ayudar mucho si estás aprendiendo a jugar a este juego y mira esto cómo está pues hay que ir allí vamos a ir poco a poco vamos desde aquí arriba oh dios mío vamos a bajar no tan rápido va a bajar y nos vamos a situar aquí y vamos bajando a pie muy alto verá vamos a buscar otro punto para aterrizar esto va a estar muy difícil o ahora que entrar por aquí pero ya digo yo que va a estar muy difícil muy difícil la puerta está cerrada nos están viendo vamos a tener que dar la vuelta bueno no nos vieron al final va a estar muy difícil vamos a bajar aquí a ver el mapa gigantesco de este juego voy a bajar por aquí ok vamos poco a poco vamos poco a poco primero a ver si hay francotiradores que de los debe haber que hay uno bueno va a empezar a limpiar y la alarma que tendré que dar yo vale pues vamos a ver si le puedo dar a la alarma no disparando al enemigo no cambio de arma y esto suena que rabia voy a cambiar el drone por el drone explosivo ah ya no tengo el explosivo vale pues voy a lanzarlo y voy a quitar esto para que no vengan los refuerzos a ver perfecto bueno si vienen muchos van a venir pero vamos a darles voy a ver si puedo volarlos con el drone bien hijo de puta se devuelven pero ellos no saben que estamos aquí todavía por lo menos no nos han visto no nos han visto ahora espero el drone y se lo lanzo a ese desgraciado que está ahí ok vale vamos con el drone y ese lo volamos vuela dispara venga dispara dispara ok ok lo habéis visto como ha quedado todo lo que no sé es si bajar por aquí ven si vámonos venga si aquí hay un helicóptero mira 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 espera espera que no nos vean ajá acaban de llegar acaban de llegar más de estos capullos ya llegaron para ayudarnos no importa no importa va llegando al lugar donde estaba el enemigo los malos se han equivocado de sitio vamos a tirarlo aquí y esos mueren joder macho han visto venga ahí viene este recibido objetivo señalado enemigos marcados tú mandas jefe había uno por aquí mira ahí viene otro listos cuando quieras el enemigo ha matido ok viene otro ya nos han visto ya saben dónde estamos vamos oh man Esto se pone difícil Vamos a ver si lo podemos volar Vale, ahora mira lo que voy a hacer Sacamos el drone ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Helicóptero, ven Ahí está Uh, se aleja Pero cuando se acerque No sé si irás a por mi helicóptero Para poder escapar Porque por aquí va a estar muy difícil Si ya nos vieron Lo que pasa es que quiero volar el helicóptero enemigo ¿Queda algún otro? Sí, queda otro Según el mapa está aquí abajo No lo veo Espera Está aquí abajo Y no lo veo Sonar el helicóptero y no lo veo ¿Ves? Vamos ¿Dónde está? Es que lo voy a explotar en el aire No, míralo Bien Se ha ido Se ha ido En el helicóptero Bueno, tenemos que entrar Porque nos estamos quedando sin municiones Así que no sé si lanzarme Desde el aire No, no, no Vamos a tirarnos por aquí Vamos Por aquí Ya estoy, vamos Vamos a buscar municiones Vamos Vamos rápido Vamos rápido Pero no tenemos municiones Chicos Ok Tenemos algo aquí para marcar No tenemos municiones Y eso me pone mal Uy Los lilas Los lilas Venga, este Ok ¿Dónde están? Oh, no, no, no No Es que no sé quién me estaba disparando Seguramente por detrás o algo Lo que no sé es por qué los otros dos se han quedado arriba Bueno, puede ser que nos estén protegiendo Pero yo no veo que nos estén protegiendo nada ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy aquí A poner municiones Que me hacen falta Aquí hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? A ver, en teoría Aquí hay uno Míralo Míralo ¿Quién dispara? Míralo Vamos 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 Creo que está limpia la zona Vamos Vamos, vamos, vamos Uf, esto es Va a estar chunguísimo Va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Uh Rápido, rápido, rápido Oh, mira Me llegaron El coche por detrás Oh Y los compañeros míos Ahí vienen Es que viene otro coche Ah, lo que vamos a hacer Es bloquear la entrada A base de explosiones Para que no entre más nadie Vamos a hacer eso Vamos Vamos Sácalo Ok Vamos a sacar un dron Y vamos a explotarlo Aquí Bien Me cago en la puta Ya va a ser explosiones Voy a hacer que eso Ok Quiero volar la alarma A ver si con este Lo veo mejor Nada Bueno, vamos Lo importante es tener municiones Y todavía no tengo más Vale Falta otro por marcar Está aquí Muy bien No Qué tonto soy Me fui de valiente Bueno Segundo intento Bueno, vamos a por el segundo intento Si alimentamos bien ese recelo Podemos hacer que inicie en su propia guerra Ok El francotirador está eliminado El francotirador ¿Se puede? Ah, aquí hay un helicóptero Y aquí hay alguien que lo cuida Debe estar aquí Ahí hay un sicario Cerca del helipuerto ¿Lo ves? Esto se caldea Ya Me vieron Me vieron ¿Y este que está aquí? Chau 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 pescado A ver Ahí están Vamos a volar La alarma Esa Y si viene alguien Aquí me lo cargo ¿Puedo volar eso? ¿Destruirlo? No Cojones Una granada Yo creo que mejor Nos vamos Y nos vamos a ir con el helicóptero Vamos Damos la vuelta Nos despistamos Y volvemos Venga Venga Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Uy, un fanco tirador Es bueno, ¿eh? Mejor le doy la espalda Ok, ahora lo que vamos a hacer Es cambio de estrategia Vamos a intentar entrar por el aire Subir, subir, subir En paracaídas o algo Trata de bajar aquí Vamos a examinar Entrar desde la entrada Ha sido muy, muy difícil Voy a bajar Que no me vean Estamos en persecución todavía Estoy viendo ¿Dónde está el helicóptero? Sí, más bien Uf Ya este no sirve Lo más probable Es que en una operación De este calibre Las celdas se desbloqueen Si se va a la corriente ¿Destruimos el generador? Primero hay que encontrarlo Vamos Quiero destruir el helicóptero Que está Allí ¿Dónde está el helicóptero? Míralo Vamos Vamos a por él Mira, mira, mira Mira cómo explota Se acabó ¡Pero la mierda! Helicóptero eliminado Ese helicóptero Ya no nos va a molestar Ok Ahora vamos a intentar Bajar por aquí Va a ser difícil Ya yo lo digo Que va a ser muy difícil Uf, cuídate, caes Quiero desactivar Las alarmas Eso está muy alto Muy, muy alto Y no sé si moriremos Pero tenemos un paracaídas Es cierto que tenemos un paracaídas Mira todos los prisioneros Que tienen ahí Ahí hay una alarma Que sería bueno Quitarla Vamos a ver Ok No nos han visto Tranquilos Que no nos han visto Ellos no saben dónde estamos Dos sicarios En el cuartel general No sé si hay muchos No hay idea Sería llegar hasta allí Vamos a ver Vamos a ver Quiero sacar el dron Otra vez Estamos entrando Por la parte trasera Ok, déjame ver Donde estamos Y ver Ok, de ahí podemos bajar así Tratado de caer por aquí Ah, mira Este lo podemos marcar Llevamos cinco Objetivos marcados Atacamos cuando digas Objetivos señales Por aquí paneles de luz Vale, objetivo marcado ¿Este lo podemos marcar? Estoy listo A ver ¿Qué más puedo marcar? Uy, mírame esto Acabo de ver a uno Con sus fusiles Ah, ¿qué más hay? Esta arma Bueno, matarla Pero Ahora no Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles A ver A ver A ver A este lo voy a matar Con una explosión Mira Perfecto Perfecto Vamos bien Ya saben que estamos aquí Ya saben que estamos aquí Ahora hay que defendernos Señores Ok ¿Quién más quiere fiesta? Ok Dije que por aquí ¿Otro helicóptero? Están llegando más enemigos Espera Si viene el helicóptero O si vienen coches Ese de ahí no lo veo Que no veo más nadie Está bajo la piedra La fuente de la fuente de electricidad ¿Dónde está? Vamos a buscarlo La fuente de electricidad Tiene que estar aquí ¿Está en la cárcel? ¿Está en la cárcel? Desgraciados Se acerca un helicóptero ¿Eh? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está? Que no lo veo De lo mal que tengo Energía Bastante larga ¿Dónde está la fuente de energía? Ok Ahora viene el helicóptero ¿Dónde viene? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Ese es la S? No ¿Dónde está el helicóptero? Ok Vamos a ver si lo veo Ok Dos menos Estaba alto eso Estaba alto eso Pero vamos a saltar ¡Uah! ¡No! ¡Qué tonto! Yo creo que no me vienen Mis compañeros Juro que le di espacio Para que abriera el paracaid Lo más seguro es que Aparezca yo con mis compis ¿O no? No veo que vengan No son tan suicidas Oh Apareció uno al lado mío Y Me cura Gracias Ok Bueno Lo bueno es que Desde aquí tengo otra visión Vamos abajo Y uno más No sé si aquí hay alguno Aquí hay uno Que no sé dónde está Estamos allí Y vamos a bajar Por aquí ¿Dónde está la electricidad? Es increíble No sé dónde está Como yo pensaba Estaba aquí Generador Pero no sé ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? No está el generador Nada No consigo un generador ¿A este lo puedo marcar? ¿Ahora en cuando? Objetivo marcado Cuando digas Objetivo perdido Ahí está el generador Recibido Objetivo señalador Otro helicóptero Bueno Vamos A ver A ver por dónde Podríamos bajar ¿Dónde podríamos bajar? A ver Yo estoy aquí Y de ahí Podría Tirarme Si puedo tirarme Y por aquí ¿Puedo tirarme? Si puedo tirarme Venga Aquí puedo tirarme En teoría Ok ¿Y cómo soltamos a estos? Ah es eléctrico ¿Ves lo que el tío decía? Pero no consigo la fuente eléctrica El generador No está el generador ¿Dónde está el generador? Generator Generador Ya tengo el objetivo Me falta el generador Ah míralo ¿Será este? Aquí está Perfecto Si, si Ahora podemos escapar En el helicóptero Venga Todos a darles Bien Sin objetivo Repito Sin objetivo A por los objetivos Da igual Cuántas te necesites Voy a volar El helicóptero Que está por ahí Dando vueltas Creo A ver Raquel 300 metros A ver si le doy A esa altura Uy le di Pero no lo maté Vamos ¿Dónde hay municiones? Se acerca un helicóptero Si, si, si Ya voy a destruirlo Con el drone Ok Un poco de lag Se acerca el helicóptero Bueno Ya no se acerca el helicóptero Allí hay un enemigo ¿Dónde está el enemigo? Aquí Abajo de mí Aquí está Objetivo señalado Bueno Hay que bajar Hablar con este Vamos ¿Por dónde podemos bajar? Ey Aquí hay un documento ¿Qué pasa? Por aquí hay un documento ¿Pero dónde? Arriba Los animales están luchando Contra el cártel ¿Qué hacemos? Y esto no sale Están muertos Pobrecito Que no son sicarios Voy a bajar No 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 voy a morir Ok Hay que hablar con este Hay que hablar con este Venga Dime algo Necesito que me ayudes con algo Estamos intentando averiguar Qué pasa con los desaparecidos De San Mateo Lo que les pasó fue El pozoleo ¿El pozoleo? ¿Pero qué hace con los cadáveres? ¿Dónde están? Agarra los cuerpos Los meten barriles Y los cubren Lejía Joder ¿Cómo se llama? Sí Sosa cáustica Eso Sosa cáustica Pasan unos días Y los cadáveres de los barriles Pues desaparecen Ya tenemos un nombre Pero necesitamos más información Sobre el pozoleo Y cómo encontrarlo Es el único Que nos puede llevar A los desaparecidos Nomad He leído esos archivos Que en contraste en Rosario No dicen nada Sobre los desaparecidos ¿Sabemos algo del pozoleo? Tenemos una descripción Del camión que le lleva Las entregas Pero ni idea De cuál es su ruta Ni sus horarios Es como si se limitara A dar vueltas por el campo Y cualquiera que entre en él Desaparece de golpe Bueno No es ningún fenómeno paranormal Mira Los archivos de Rosario Tienen información Sobre la ruta del camión Ahora mismo os la mando Atrapada al conductor Y obligable a contaros A dónde se dirige Allí averiguaréis el resto Vale Vale Pues vámonos Vamos a buscar el helicóptero Y nos vamos El helicóptero Está Allá arriba ¿No? No sé cómo subir Otra vez Y yo creo que no llegó El helicóptero El helicóptero está allí Vamos Vamos a buscar el helicóptero Esta gente se queja mucho Yo creo que ya están todos fuera ¿O no? No, yo creo que no A ver ¿Cómo salen? ¿Cómo salen estos? Este está libre ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cómo salen? Bueno No lo tengo en misión Así me imagino que ya habrán salido O están libres y otros estarán muertos No tengo idea Pero me voy a llevar el helicóptero A ver si puedo A ver si puedo A ver si puedo El helicóptero Vamos Vamos Quiero llevarme ese helicóptero Vamos Se acerca un helicóptero Vamos Vamos Vale Ya piloto yo Ya estoy Vamos Salimos de aquí Y buscamos La misión Vale Aquí ¿Qué nos falta? Esto Según nuestra información El camión de los muertos Que recoge cadáveres Por San Mateo Y los lleva a un caldo Que eroso de verdad Interceptadlo Y obligad al conductor A que os diga la ubicación Vamos 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 No sé si tiene gente Vamos primero a examinarlo Tengo como ¿Verdad? Se queda también como parado De vez en cuando Con las voces No sé qué le pasa El camión está libre Está solo Así que vamos a intentar De De acercarnos Por aquí Incluso Creo que no sé Dónde va a ir Vamos a esperar A ver dónde va Ok Vamos a pararnos aquí Aquí delante Vamos a parar Es que se unió Con un convoy de medicina Es que pararnos ahí Sobre el camión Es muy difícil Apuesto a que estos cabrones Quiero bajar Y quiero bajar A ver si por aquí puedo Quiero bajar Y tratar de pasarme Sobre él Es muy difícil Lo que iba a hacer Apuesto a que estos cabrones Del cártel No esperaban tener Que lidiar con francotiradores Y explosivos Donde las dan Las toman Ah, se quedó Se quedó Se quedó Vamos Vamos, rápido, rápido Go, 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 go Interrogar el conductor Me ha hecho el conductor Conductor Se quedó aquí abajo Míralo Míralo, míralo, míralo A ver Oh, me atropean Espera Este imbécil ¿Sabe de ahí? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco de ahí? Voy a mover el camión Un poco hacia adelante ¿Sanf? Tengo que interrogar a este Mamarracho 20 Estoy desarmado Desarmado Sí, sí, sí Ven, que me muevo aquí Ok, dime Dímelo a todo Misión completada Eso quiere decir Que es San Mateo San Mateo Está listo El pozolero El pozolero está listo ¿Me puedo ir? ¿Quién nos dispara? Espera Ay, no queda nuestro Que está herido Uh No, no, no Bueno, pero cumplí la misión Cumplí la misión Señores Yo voy a dejar Este gameplay Hasta aquí Ha sido muy divertido Ese juego Es muy abierto Tiene muchísimas misiones Y creo que Lo voy a jugar Por muchos meses O diez años Espero que os haya gustado Dale un like Si te ha gustado Coméntalo Y compártelo Para que otras personas Puedan disfrutar De lo que tú has disfrutado ¿Ok? Así que hasta la próxima Y sí Mira, este pozolero Está cumplido Este está cumplido El pozolero La plaga La plaga Que me falta El comandante Aquí arriba Y el muro Y luego llegó este ¿No? En teoría Que era por el comandante Bueno, pero yo lo dejo hasta aquí Gracias por estar allí Y hasta la próxima Uh, me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Me han visto Chao, gente